La alineación del Athletic Club de Bilbao ya totalmente confirmada es en la siguiente formarán en el once iniciado Dani Aranzubia en la portería Ander Murillos Carvales Aitor Ocio, Javi González en cobertura defensiva con Josu Rutia, Víctor Alquiza, Cuellar, Guerrero, Yeste e Isma Urzaiz En el Tenerife de Javier Clemente, Julio Iglesias estará bajo palos con Manuel del Colorado Lusenhoff Alexix y Basa Bilbao en cobertura defensiva Jaime Sánchez, Vino, Luis Martí, Simutenkov, Bruno Marioni y Elvichi Fuertes Pero no lo consigue, Isma Urzaiz, puede disparar Urzaiz, gol El gol de Ismael Urzaiz, minuto 10, desde esta primera parte adelanta el Athletic Athletic 1, Tenerife 0, ha marcado Ismael Urzaiz Su decimoquinto tanto en liga, sorprendido, estaba adelantado Julio Iglesias no se lo pensó El jugador del Athletic Se pone las cosas muy muy complicadas, queda muchísimo tiempo, ahí lo ven Ismael Urzaiz, recoge el balón, efecto, estaba como decimos adelantado Julio Iglesias Ismael Urzaiz, responde así de esta manera, que es como responden los buenos jugadores en el campo A sus peticiones Laborales En rematar, córner, saca Marioni El balón, que queda rechazado, y lo despeja Ninguno ha lanzado el Athletic El balón, que lo despeja Yeste Insiste el equipo tinerfeño, puede meter en el centro, balón al segundo Palo, gol, el gol de Jaime, estaba completamente solo, empata en el Tenerife Ha empatado el Tenerife en el 16 y medio prácticamente, el segundo tanto de Jaime Y el partido está vivo No hay goles, la alegría lógicamente en el Eliodoro Rodríguez López del centro Y Jaime Completamente libre de marca, prácticamente a placer Reserven, da solo Jaime Y cuela el balón en el fondo de la portería de Aranzubía El centro es bueno también de Igor Simutenkov Yeste, estaba muy cerca ya la diagonal Yeste mete para Guerrero Atención al desmarque de Guerrero, puede disparar Guerrero ¡Fuera! Se fue demasiado alto Combina en corto con Marioni, se la devuelve, no lo ve claro De primeras, atención al Bici ¡Fuera! El balón en el área para Marioni El centro de Marioni, el balón pasado A par de Luis Martín, no ha salido Aún así, la cazó con la izquierda Ha bajado la banda derecha, Fran Yeste Mete el centro, Fran Yeste Aparece Isma Urzai, no la coge por poco La pugna con Manel, puede meter al centro Ha tocado de cabeza Lusenhoff Porque ese balón Iba Iba para Urzai Y aunque se ve, es que se ha ido a la luz Está Guerrero, Alexis, con Medina Cantalejo Y vamos a ver qué es lo que deciden los jugadores Habrá Fuera De banda favorable al Atlético de Bilbao Sacará Javi González Ha dejado el reloj en el 43 y medio Manel El balón al punto de penalti Y hay penalti Hay penalti favorable al Tenerife En esa acción En el último segundo, prácticamente el único suspiro Creo que es a Murillo el que le sacan la cartulina amarilla Medina Cantalejo Vamos a ver la pugna El balón Yo creo que Murillo prácticamente no No hace nada Pero el árbitro señala penalti Vamos a ver quién es el que lanza Es el Pichifuertes Lanza fuerte Gol El segundo del Tenerife La ha colocado En un sitio absolutamente imposible para Arantubía El segundo tanto de los chicharreros Con el tanto que da vida Al Tenerife Cuando ahora Medina Cantalejo Decreta el final de la primera parte Le dio la vuelta al partido Sinceramente creemos que no había penalti En esa última acción definitiva por ahora Urzaiz La para perfectamente Urzaiz Deja Julen Guerrero Puede meter en profundidad Guerrero para Cuellar Sale Cuellar en el desborde El balón al córner Falta favorable al Atlético La saca y este El remate de Ismael Urzaiz Al fondo de la portería Ahí está Urzaiz Igualando además Su mejor marca de goles Vaya chicharrón que ha metido Ismael Urzaiz Dieciséis tantos En liga para el delantero de Tudela El centro es divino También por parte de Fran y este Ismael Urzaiz Que la enchufa sin contemplaciones El empatedor del Atlético El control ahora por parte del propio Antonio Hidalgo Cambia Hidalgo Aparece vino Fuera Balón para Fran y este Se desmarca Isma Urzaiz Recibe el Navarro Puede meter el centro Urzaiz El remate de Ismael Despejado de puños Entrega Murillo bien para Guerrero Tiene campo Guerrero No ven ningún desmarque Aparece ahora Urzaiz Juega bien Julen Guerrero para Santi Esquerro Le dobla Javi González Puede meter el centro Javi González Del gol del Atlético Julen Guerrero Marca el 2-3 En el Eliodoro Rodríguez López Perfecta la combinación ahora De los jugadores del Atlético Apareció Julen Guerrero Jugador importantísimo Que bien dominó El tempo de La jugada El centro magistral Y además Guerrero Que la inició La culmina Una de sus Especialidades Más significativas El centro es Templado Aparece Julen Van a marcar el 2-3 Insistimos que De cara a la clasificación No tiene Mayor trascendencia Pero sí por lo menos Para dejar un Buen sabor de boca Al lanzamiento De la falta Ahí mete Pablo Directamente a portería Le daba Urzai Tocaba en última instancia Prácticamente de espuela Y el árbitro pita El final del partido Al que se llega Con el resultado Conocido Por todos ustedes Tenerife Tenerife 2 Athletic 3 Insistimos Un 10 Para la afición Chicharrera Que se ha comportado Fenomenal Con su equipo Porque después de los problemas Con la iluminación Todo el mundo sabía Que el Tenerife Era ya un equipo De segunda división No ha habido ningún tipo De reproche Todo lo contrario Porque los jugadores Se han entregado Al 100% Y cuando Los profesionales Hacen eso Pues no hay Opciones Para que La grada Se enfade Con sus jugadores Finaliza El Athletic Que por lo menos Termina con Una victoria Que si no Palia Ni mucho menos Un Lamentable final De campaña Al menos Pues si Deja un poco De De buen sabor De boca A sus aficionados ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!